La noticia del día es gracias a Budget Rent-A-Car. Que pongan las barbas en remojo porque también las acciones de difamación también las amenazan a poner en riesgo a las personas. Usar los mecanismos de difusión que hay para dañar personas tiene consecuencias. Esto fue lo expresado por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, donde ahondó sobre campañas de difamación en medios de difusión, asegurando que esto traerá consecuencias. Señalamientos que han sido cuestionados por Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña. Primero lamentar las declaraciones de Luis Redondo porque son desafortunadas, no son cuerdas y yo diría que don Luis está borracho de poder. Ante esa situación, él está amenazando la aplicación del Código Penal. No le vamos a permitir a Luis Redondo que es violenta la libertad de expresión, la libertad de prensa, porque esto es un derecho a la sociedad y un derecho a los periodistas. Saúl Bueso, miembro de la Junta Directiva del Comité por la Libre Expresión, manifestó que estas declaraciones son un golpe al periodismo hondureño. Es una amenaza. Entonces, ¿qué va a pasar? Que un periodista que quería divulgar alguna información desde el Congreso no se va a atrever a hacerlo. ¿No quiere poner bozal entonces? Es una forma, es una forma indirecta de ponerle un bozal, decir, no hable de estos temas, pero ¿cómo no hablar de los temas que suceden en el Congreso de la República? En tanto, el diputado por el Partido Nacional, Jorge Zelaya, considera que estas expresiones son claras amenazas. Si fue algo irregular de algún medio o de un periodista, entonces que lo denuncie, pero que no ande tirando tapazos así en plena sesión. Por eso es el comunicado del Colegio de Periodistas que lo compartimos al 100%. Es decir, yo antes que ser diputado soy periodista y estuve ejerciendo por 42 años. Así como se pronunció la AEPH, el Colegio de Periodistas también emitió un comunicado donde puntualizó que las amenazas solo nos fortalecen. Además, señala que el presidente del Legislativo, Luis Redondo, está equivocado y que el gremio periodístico está acostumbrado a luchar contra dictadores y tiranos. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos. La noticia del día fue gracias a Budget Rentacar.